hola muy buenas tardes bienvenidas más de fiasmat hoy día con una clase sobre leyes de kirchhoff básicamente vamos a continuar con el vídeo anterior donde yo te decía que iba a proponer un ejercicio algo distinto de dos mallas así que acá lo tenemos vamos a resolverlo utilizando las leyes de kirchhoff vamos a hacer paso a paso hasta poder encontrar todas las intensidades que circulan por este circuito es eso lo que vamos a encontrar las intensidades ok cuando tengo un circuito lo voy a resolver a través de las leyes de kirchhoff debo empezar definiendo ciertas cosas primero que todo definir la polaridad de las fuentes en este caso acá tengo una fuente vamos a hacerle un zoom este pequeño perdón este circuito vamos a hacerle acá para que así podamos ir viendo lo mejor entonces tengo una fuente de 20 volt y voy a definir el positivo acá y el negativo acá generalmente uno menciona que la línea más grande es el positivo y la línea más pequeña es el negativo así que en este caso ahí lo tengo acá tengo una fuente de 15 volt tengo positivo y tengo negativo tengo una fuente por este lado de acá de 40 volt y también voy a definir el positivo aquí y el negativo y porque es importante eso porque cuando yo haga el paso siguiente tengo que fijarme si las fuentes que acabo de definir la polaridad chocan no chocan con que con el sentido de la corriente porque ahora debo definir en estas dos mallas ahí tengo una malla y otra malla debo definir en qué sentido van a ir las corrientes eso lo debo realizar ahora entonces me voy a la malla que tengo acá al lado izquierdo voy a mirar esta fuente que es de 20 volt esta es de 15 y voy a decir sabes que el voltaje perdón la corriente eléctrica me da la sensación de que va a ir en ese sentido en sentido horario así que voy a poner un circulito acá y voy a decir que la corriente circula en ese sentido en esta malla no me preocupo de la otra malla eso lo voy a hacer a continuación a continuación voy a la segunda malla y veo que tengo una fuente de 40 volt y acá al medio una fuente 15 volt me da la sensación de que el flujo de cargas eléctrica también va a girar en sentido horario es necesario que todas las mallas circulen exactamente en el mismo sentido no de hecho yo podría decir sabes que esta podría ser antihorario pero eso va a depender del caso ya va a depender del caso otra cosa que debo realizar a continuación es definir las corrientes el sentido y nombre de las corrientes ok como lo hacemos yo voy a decir que desde esta fuente se genera una corriente que le voy a llamar corriente y uno si iba a girar o sea va a girar va a ir en ese sentido va a llegar a esta esquina va a doblar hacia la derecha así que voy a seguir llamando la y uno va a pasar por esa resistencia va a seguir avanzando acá y va a llegar aquí ya que me detengo ya este es y uno porque porque cuando esta corriente este flujo de corriente llegue a este nodo que tengo acá que lo vamos a marcar de amarillo si ahí está cuando llegue a ese nodo esa corriente se ve enfrentada a dos posibles caminos ok a dos posibles caminos a eso se ve enfrentado entonces para eso tengo que mirar qué sentido de la corriente yo definía acá esa corriente la estoy definiendo de esta manera por lo tanto yo voy a decir sabes que acá va a ir una corriente hacia arriba va a ir una corriente hacia arriba o podría decir la que vaya hacia abajo realmente eso va a depender del caso que estemos analizando yo en este caso voy a decir sabes que mira esta fuente va a empujar hacia abajo esta fuente hacia el lado derecho y me da la sensación de que acaba a ver una corriente hacia allá si voy a decir una corriente hacia acá que lo voy a llamar y 2 y acá voy a tener una corriente que va a ir hacia abajo que va a ser y 3 ahora tú dirás y por qué si acá estoy diciendo que va hacia arriba y que acá tengo un voltaje una diferencia potencial que me va a generar un flujo corriente hacia abajo entonces podría yo definirlo al revés si podría y eso lo voy a ver después reflejado los signos de mi ecuación va a estar mal definirlo hacia el otro lado no de hecho tú podrías hacerlo y son las ecuaciones el resultado final los números los cuales vamos a tener que interpretar para ver si efectivamente estábamos bien o mal que va a cambiar el signo y nada más que el signo sí pero eso lo veremos al final ok entonces acá tengo unidos ese y dos avanza hacia la derecha pasa por acá y acá algo importante desde ese nodo hasta este nodo yo voy a tener un y dos por esta malla que está al lado derecho el de nodo a nodo entonces ese y dos sigue avanzando por acá que es el flujo corriente que estoy llamando y 2 y llega a este nodo sí ok yo sé que por acá abajo viene bajando y 3 cierto tengo y 3 y 3 llega se junta en este nodo con y 2 y tienen que irse hacia la derecha y a éste lo voy a llamar y 1 porque y 1 si esto de acá era y 1 bueno básicamente porque en todo este flujo de en todo este caso de acá al lado derecho de nodo hasta el otro nodo es un puro conductor y ese conductor básicamente no puede tener distintos flujos de corriente sería un poquito raro el que esté entrando no sé 10 amperes y salgan 5 eso no puede ser por continuidad continuidad de la energía la conservación de la energía no puede ser sí ok ahora algo importante en un nodo yo siempre tengo que ver que entren corrientes y salgan corriente a lo mejor no lo dije tan claro acá pero en este nodo de acá arriba pinté de negro entraba una corriente 1 estaba diciendo que salía una corriente 2 por lo tanto tú esta corriente 3 podrías haberla definido hacia arriba o hacia abajo y daba absolutamente lo mismo porque ya cumplía con que entra una corriente y sale otra corriente la tercera si entra o sale eso es un poquito arbitrario podríamos decirlo ahora si yo esta y 3 la definía hacia arriba acá también tenía que definir hacia arriba ojo con eso no puede ir en un conductor la corriente hacia los dos lados o sea sería un poquito raro eso sí ok tengo definido esto que tenemos acá por lo tanto a continuación qué es lo que voy a hacer aplicar la ley de nodos a qué me refiero con aplicar la ley de nodos a lo siguiente mira voy a tomar este nodo que tengo acá y voy a aplicar la ley de nodos que me dice la ley de nodos que la suma de las corrientes que entra tiene que ser igual a las corrientes que salen ok yo identifico qué corrientes entran en este nodo solamente y 1 así que voy a decir sabes que y 1 hacer igual a quien a la suma de las corrientes que sale es decir a y 2 más y 3 si suma de las corrientes entrantes tengo solamente una entrante es igual a la suma de las corrientes salientes eso lo tengo por lado vamos al otro nodo que tenemos acá la suma de las corrientes entrantes quienes entran a este nodo entra y 3 y entra y 2 por tanto de ese nodo aplicando la ley de nodos yo puedo decir que y 3 cierto y 3 más y 2 es igual a quien a y 1 cierto es igual a y 1 esas dos corrientes que entran van a ser igual a que salen que es y 1 que es básicamente lo mismo que tengo acá arriba cierto si tú te percatas es exactamente lo mismo que tengo allá arriba si ok sigamos qué vamos a hacer ahora vamos a aplicar la ley de mallas que dice la ley de mallas vamos a hacer esto acá la ley de mallas me dice que debo ir analizando por mallas voy a analizar la malla del lado izquierdo primero eso es lo que voy a hacer es decir esta malla que está acá al lado izquierdo la voy a analizar y de qué manera la ley nos dice lo siguiente que la suma de los voltajes totales es igual a la suma de las caídas de tensión de cada resistencia a ver cómo se traduce eso se traduce la siguiente manera tengo un voltaje de 20 y tengo un voltaje de 15 volt en esta malla ojo con eso en esa malla así que me voy a preocupar solamente esa malla no voy a pescar las otras dos mallas y entonces de esta malla si yo definí esa corriente vamos a ir acá hacerle un zoom si yo definí en esta malla una corriente en sentido horario ojo con eso en sentido horario yo voy a fijarme en la polaridad que definía acá esa polaridad va de negativo a positivo y voy a decir que coincide va de menos a más coincide con la corriente y en este caso acá al lado derecho también exactamente lo mismo mira va bajando la corriente de menos a más coincide en el lado izquierdo si te vas a dar cuenta no va a coincidir pero eso nos preocuparemos después entonces acá al lado izquierdo perdón al lado derecho al lado izquierdo nos coinciden así que los voltajes totales los voy a sumar es decir de la malla del lado izquierdo se deduce que 20 volt más 15 volt es igual a quien a quien a lo siguiente a la caída de tensión generada en esa resistencia más la caída de tensión generada en esa resistencia más la caída de tensión generada en esa resistencia es decir todas las resistencias que componen a nuestra malla van a generar una caída de tensión y eso los tengo que sumar porque va a ser igual al voltaje total ok pero tenemos que tener en cuenta de que lo vamos a hacer con ley de ohm recuerda la ley de ohm bueno si no lo recuerda te la escribo acá arriba voltaje es igual a intensidad por resistencia entonces voy diciendo ok en esta resistencia de 10 ohm está pasando una intensidad y 1 así que me va a quedar y 1 por 10 ohm más en esta resistencia de 5 ohm también está pasando y 1 así que me va a quedar más y 1 por 5 ohm cierto después bajo porque estoy en esta malla solamente bajo ya tomé esos 15 volt que ya lo sumé y me tomo con esta resistencia de 6 ohm con una intensidad 3 entonces más intensidad 3 por 6 ohm ahora ojo yo siempre me debo fijar si la resistencia pero si el flujo de corriente que está acá arriba esa y 1 tiene el mismo sentido que el flujo corriente que definía acá entonces me coincide las dos van hacia el mismo lugar sentido anterior y después y 3 va bajando así que sigue coincidiendo por ese motivo todas las cosas que puse acá están positivas porque si no fuese así serían negativas ok qué hacemos ahora bueno reducimos términos semejantes 10 más 15 me da 35 volt lo cual es igual a estos términos son semejantes tengo y 1 por 10 y 2 perdón y 1 por 5 así que tengo y 1 por 15 ohm más y 3 por 6 ohm listo tengo esta ecuación y la voy a dejar ahí ahora me voy a preocupar de la segunda malla eso es lo que voy a hacer me voy a preocupar de la segunda malla así que lo voy a hacer con otro color color negro ok voy a ver la segunda malla en la segunda malla definí también un sentido corriente anterior perdón en sentido horario así que me fijo primero en esta fuente que está acá arriba coincide el sentido de la corriente con justamente lo que vendría siendo más más velocidad acá coincide justamente el sentido de la corriente con el sentido de la corriente definido acá arriba sí ok entonces voy a poner esos 40 volt en positivo después me fijo en la otra fuente que tengo acá que es de 15 volt pero fíjate bien esa intensidad va en sentido horario pero esa fuente su polaridad está al revés así que ya no la voy a sumar la voy a restar son menos 15 volt ok que viene a continuación bueno a continuación lo que viene es básicamente aplicar la idea con cada una de las resistencias entonces estaba acá voy a empezar a bajar tengo y 2 por 5 o en un 5 ese de ahí así que me queda y 2 cierto por 5 o en positivo porque también coincide esa corriente y 2 que va bajando coincide con el sentido de la que está acá después esa y 2 pasa por esa r esa resistencia que es de uno así que también coincide me queda y 2 por un ohm de resistencia más y ok acá viene el tema está el flujo de corriente que definía acá va subiendo acá pero choca de frente con esta intensidad 3 que va bajando así que ahora no va a ser más y 3 va a ser más menos y 3 por la resistencia que tenemos ahí que tenemos ahí que es de 6 ohm ok entonces acá tenemos ya restas restamos voltajes y restamos otro voltaje acá pero a través de ley de ohm vamos a simplificar esto 40 menos 15 eso me da me da me da 25 25 volt es igual a término semejante y 2 y 2 lo tengo ahí me queda y 2 por 6 ohm menos porque más por menos en menos y 3 por 6 ohm ok entonces fíjate bien tenemos esta ecuación si tenemos esa ecuación tenemos esa ecuación tenemos dos ecuaciones pero si te das cuenta si te percatas bien esas dos ecuaciones la de arriba tiene y 1 y 3 y la de abajo tiene y 2 y 3 no me conviene dejarlo así necesito escribir esas dos ecuaciones con las mismas incógnitas entonces voy a ir a buscar la ecuación de la ley de nodos que tengo acá arriba en este caso que poco barla arriba la de abajo las dos tienen la misma información y ese y uno que tengo acá lo voy a reemplazar por eso que tengo aquí porque yo sé que hay uno es igual a hay dos más y tres así en vez de escribir y uno voy a escribir y dos más y tres así que pongo 35 volt es igual a insisto en vez de escribir y uno voy a escribir paréntesis y dos más y tres cierro paréntesis por 15 ohm más y tres por 6 ohm ahora ya hago ese 15 entra multiplicando acá y entra multiplicando ahí entonces me queda 35 volt es igual a y 2 cierto por 15 ohm más y 3 cierto por 15 y 3 por 6 ohm término semejante agrupo porque tengo y 3 y tengo y 3 así que lo voy a agrupar me queda 35 volt es igual a y 2 por 15 ohm cierto más tengo 15 ohm 6 ohm así que me termina dando 21 perdón me termina dando y 3 perdón y 3 y 3 por 21 ohm ahora sí tengo esta ecuación de acá y esa ecuación de acá podría ponerle nombres ecuación 1 ecuación 2 pero eso te lo dejo a ti para después ok tengo la tengo dos ecuaciones y dos ecuaciones con las mismas incógnitas acá tengo ahí 2 y acá tengo ahí 2 acá tengo ahí 3 y ahí tengo ahí 3 por lo tanto en ambas ecuaciones tengo las mismas incógnitas así que qué vamos a hacer cómo resuelvo esto bueno lo más recomendable y de hecho esto se hace con matrices realmente lo más recomendable es usar el sistema de reducción y cómo aplico un sistema de reducción bueno amplifico una ecuación de tal manera de una manera conveniente de tal manera que me va a quedar el mismo término numérico acompañando al factor literal de otra ecuación de la otra ecuación pero en opuesto te lo explico en un lenguaje más simple voy a amplificar por ejemplo quiero eliminar y 2 de acá y de acá quiero eliminarlo entonces mira arriba tengo un 15 y abajo tengo un 6 podría transformar ese 15 en un 30 y el de abajo transformarlo en un menos 30 de tal manera que lo sume y se elimina así que voy a multiplicar esta ecuación por 2 eso es lo que voy a hacer y voy a obtener como resultado a multiplicarla por 2 35 por 2 me da 70 volt es igual a 15 por 2 eso me da y 2 por 30 ohm y 21 por 2 me da 42 ohm así que ahí me da más y 3 por 42 ohm perfecto y esta ecuación de acá abajo dije que la iba a multiplicar por menos 5 porque por menos 5 porque quiero transformar ese y 2 6 lo quiero transformar en un y 2 por menos 30 y de tal manera que al sumarlo con esto se alumne se eliminen así que esta ecuación de acá abajo me va a quedar ahora por 5 25 por 5 25 4 100 125 y me queda menos 125 volt ojo con los signos acá la mayoría de errores se comete en los signos entonces menos 5 por 6 ya sabemos que menos 30 así que me queda y 2 por menos 30 o si quería hacer menos podría moverlo puesto adelante ya pero da lo mismo y 2 menos 30 ohm después me queda menos 5 por menos 6 menos por menos más así que me queda más 30 cierto más 30 es un 30 si más 30 entonces me queda más 30 y 3 por 30 por 30 ohm que procedo a hacer ahora a sumar déjenme ver que no esté tapando esto pues casi lo da borramos lo tengo que sumar y eso es lo que voy a hacer entonces veamos 100 si yo digo 70 más menos 125 eso es una recta cierto y me termina dando menos 55 volt 30 más menos 30 chao se elimina me da 0 así que ni siquiera lo voy a escribir abajo y me queda 42 más 30 me da 72 así que me queda y 3 por 72 ohm cierto el 72 pasa dividiendo me queda menos 55 volt dividido en 72 ohm es igual a y 3 por consecuencia ahora voy a buscar la calculadora voy a poner la calculadora acá para que pueda seguir viendo los cálculos veamos aquí está la calculadora y va a aparecer perfecto apareció entonces veamos 55 dividido en 72 eso me da como resultado aproximadamente vamos a dejarlo con tres decimales lo vamos a truncar me da que hay 3 es igual a menos ojo porque esto medio negativo menos cuánto era 763 menos 0,763 amperes porque al dividir volt en ohm me da amperes por lo tanto sabemos que y 3 es igual a eso ahora qué significa ese signo negativo vámonos al dibujito sí a ver habíamos definido que nuestra y 3 que es esta que está acá al medio y va hacia abajo porque no dio un signo negativo porque realmente está y 3 va hacia arriba no va hacia abajo va hacia arriba acá el flujo corriente va hacia arriba tal como lo habíamos definido acá sí ok tenemos y 3 como encontramos ahora y 2 y 1 bueno basta con que encontremos una de las dos para luego aplicar la ecuación más simple a ver esta y 3 la voy a reemplazar donde tenga la y 3 acompañada de otra incógnita más por ejemplo podría reemplazarla aquí si en esta ecuación de acá donde tengo 25 volt es igual a y 2 por 6 menos y 3 que es menos 0,763 menos 0,763 por 6 ojo con los signos es importante recordarlo porque si no puedes cometer equivocaciones si ok seguimos entonces me da 25 volt es igual a y 2 por 6 o menos por menos me da más y ese 0,763 lo voy a multiplicar por 6 cierto y me da como resultado 0,5 perdón 4,583 4,583 periódico esto me da volt porque esto era ampere no le puse la unidad media por on me da volt esto lo llevo restando me queda 25 volt menos 4,583 8383 volt y el 6 que está multiplicando lo voy a llevar dividiendo 6 ohm y esto es igual a y 2 insisto esto que está positivo lo llevo restando hacia acá al lado izquierdo ahí me queda y el 6 que está multiplicando me queda dividiendo así que vamos a hacer todo de 1 vamos a ahorrar la calculadora me queda 25 menos 4,583 cierto es igual dividido en 6 y eso me da 3.4 así que la intensidad 2 es 3.402 amperes ok ahí lo tenemos perfecto tengo la intensidad 3 tengo la intensidad 2 y medio positiva así que nuestra intensidad 2 está perfecto va hacia acá y ahora para poder calcular la intensidad 1 voy a ocupar esta ecuación que tengo aquí a la izquierda y esa que está ahí la vamos a ocupar entonces vamos a escribir aquí donde y 1 es igual ahí 3 más y 2 ya eso lo sabíamos por ley de nodos así que y 1 es igual a quien y 3 y 3 es menos 0,763 amperes más y 2 que es 3,402 amperes y bueno al hacer esa suma tenemos justamente el resultado de quien vendría siendo quien vendría siendo y 1 así que vamos a poner menos 0,763 más 3.402 y eso nos da como resultado 2.639 2.639 y estos son amperes y esto vendría siendo nuestra y 1 y de esa manera ya encontramos los flujos de corriente que circulan por nuestro circuito es decir ya sabemos la corriente 1 que es la corriente que pasaba por acá sabemos que es de 2.63 amperes sabemos que llega acá y esa corriente se junta a y 3 que viene subiendo y 3 sabemos que es 0.763 amperes y a juntarse esas dos sale y 2 hacia la derecha que son 3.402 amperes y de esa manera utilizando la ley de Kirchhoff hemos justamente encontrado los flujos de corriente que pasan en cada una de las resistencias y partes de nuestro circuito eso nos permitiría por ejemplo calcular en la diferencia de potencial la caída de voltaje que me genera cada resistencia como lo haríamos pues simple como ya conocemos y 1 aplicamos ley de ley de on que es voltaje igual a intensidad por resistencia es decir esa intensidad que encontramos acá la multiplicamos por esa resistencia y vamos a conocer la caída de tensión acá la multiplicamos por esa resistencia y conocemos la caída o voltaje de esa resistencia y esa parte te la dejo a ti ok dejamos esta clase de día hasta acá espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase hasta luego chao chao